Hola, ¿cómo estás? Yo soy Andrew. Y yo soy Marco. Bienvenidos a la cocina de los hermanos. En la programa de hoy, Marco y yo preparamos los huevos rancheros. Huevos rancheros es una comida tradicional de México. Los huevos rancheros son un desayuno popular y tiene huevos, frijoles, tortillas y salsa. Se puede poner queso y crema sobre los frijoles y aguacate y cilantro para la decoración. Huevos rancheros son comida del campo. Primero, junta un sartén y los ingredientes de huevos, frijoles, tortillas, de maíz y salsa. En el segundo, fría la tortilla de maíz en el sartén con aceite caliente y colocado en el plato para servir. Oh, yeah. Shhh. 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 Tercero, fríe los huevos en el sartén con aceite hasta que se cocine el huevo y la yema sigue suave. Coloca el huevo frito encima de la tortilla en el plato. Cuarto, calienta un poco de salsa de tomatillo y ponga encima de los huevos y tortilla. Coloca el huevo frito encima de la tortilla en el plato. Junta los frijoles al lado de los huevos en el plato. Y para decorar el plato pone el queso y crema sobre los frijoles y huevos. Y después se termina con el cilantro y el aguacate. Delicioso. 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 Delicioso.